Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, junto con Quatch Pickles, descubriremos el cuarto secreto de Happy Frank. Estaremos cara a cara con Kim Bouncilia y tendremos que realizar la misión y encontrar el anillo para salir vivos de aquí. ¿Lo lograremos? Y tendremos una épica batalla entre Picolina, Smiley Miley y Dom Dom para rescatar a Happy Frank. ¿Lo lograremos? Quédate para descubrirlo. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y vamos a darle play. El primer video es de Boogie Hoogie. ¡Oh no! ¿Quién ha hecho esto? A los pequeños bebés de Picolina y de Quatch Pickles. Definitivamente tenemos que encontrar a quien haya hecho esto. Y pagará por lo que acaba de hacer. Se pregunta si fue Harry Mary, Shook Shook o si fue Happy Frank. Definitivamente fue uno de ellos. Y ahora es nuestro deber encontrar al responsable. Ya que como fuimos a salvar a Quatch Pickles, descuidó a sus pequeños bebés. Pero no te preocupes Picolina, nosotros encontraremos al culpable. Y lo haremos pagar. Así que démonos prisa. Vámonos. Tuvo que ser alguien, la verdad, muy, pero muy grande para causar tanto desastre. Vean chicos, como sigue desapareciendo y apareciendo la foto de Picolina en la entrada. Ok, vamos a ir a buscar a Happy Frank, pero no creo que haya sido él porque es muy bueno. Pero igual no perdemos nada con preguntar. A lo mejor él sabe algo. Así que vamos y nos alcanzará más adelante. Vean chicos, nuevamente las plataformas. Pero ahora lo que veo es que hay faros. Faros incluso arriba y abajo. ¡No! ¡Hala! ¡Vean eso! ¡El tentáculo de Stinger Flynn! Está intentando evitar que lleguemos hasta la puerta de Happy Frank. ¡No! ¡Uf! Eso estuvo súper cerca. Ok, vamos. Tenemos que llegar hasta allá. Es nuestra última oportunidad. Tenemos que apurarnos por esta plataforma porque si no... ¡Uf! Lo logramos chicos. Lo hemos conseguido. ¡La puerta de Happy Frank! ¡Vean su sonrisa! ¡Y nos ha dejado pasar! ¡Vamos a entrar al cuarto secreto de Happy Frank! ¡Vean esto chicos! ¡Se descubre un nuevo cartel! Aquí vemos a todas las chicas de Garden of the Bank. Incluida la novia de Happy Frank. Está picolina. La novia de Shooky Shook. Esto se pone cada vez más interesante. Y ahora vamos con un video de Save Playtime. Y vamos a conocer ahora sí al rey. A King Boncilia. Recuerden que ayer lo vimos, pero se metió a su castillo. Y la única forma que entremos es escalando toda esta torre. ¡Vean esto chicos! Esto nos lleva a otra puerta. Pero por ahora tenemos que analizar. Tenemos que investigar este castillo. Así que vamos por esta torre. Ok. Por aquí podemos entrar. ¡Vean esto! ¡Hola! Chicos. Hay muchísimas estatuas. Tanto de Jester, Jesterina. Como también de Bambam y de Bambalina. Y ahora sí. Prepárense. Estamos a punto de conocer al rey. Llegamos al reino de Garden of Bambam. Ok. Tenemos la tarjeta de acceso. Y ahí está chicos. Al fondo. ¡King Boncilia! Tenemos nuestro primer encuentro con el rey. ¡Vean esto! Ok. Tenemos que hacer la misión del rey Boncilia. Y tenemos que salir vivos de aquí. Al final tendremos una recompensa. Así que ¡hagámoslo! ¡Vayamos por este parkour de lava! ¡No puede ser! Hay trampas mortales en todo el camino. Ok. Vean esas cuchillas. Puede ser. Y nos está vigilando. ¡Hala chicos! Tenemos que pasarnos corriendo. Esas hachas podrían partirnos en dos. Vean esos picos. ¡Hala! No puede ser. Hay sierras cortantes aquí. Chicos. Realmente es un castillo medieval lleno de trampas. ¡Hala chicos! Hemos conseguido un anillo. Vean esto. Es un anillo gigantesco. No puedo imaginar en qué dedo cabría ese anillo. ¿Por qué? ¡King Boncilia no es tan grande! Siento que podría ser el anillo de Happy Frank. Incluso podría ser el de Jumbo Josh. Vean esto. Es interminable este parkour. Hay que dar un gran salto. Vean. Por la plataforma. No puede ser. ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Al final! ¡Está esperándonos! No puede ser. ¡Esperen! Acabamos de irnos por otro camino. Y para terminar vamos con Batman Man. Recuerden que íbamos con Picolina. Rescatamos a Picolina de Patch Willy. Y aquí está. Happy Frank está encerrado. Tenemos que liberarlo. Parece que nos hemos dado cuenta que él no ha sido el responsable de lo que le ha pasado a sus pequeños bebés. Y vean. Se ha unido Dom Dom y Smiley Miley para evitar que nosotros lo salvemos. Venga. Por aquí tenemos la tarjeta de acceso. Ok. La tenemos. Y ahora tenemos que llevarla... No sé a dónde, chicos. ¿Qué puerta tenemos que abrir? Vean eso. Happy Frank. Está atrapado. ¡No! ¡A la que viene Dom Dom! ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo ese ataque! ¡Venga, Picolina! Lo va a distraer mientras nosotros llegamos hasta la puerta. Ok. Necesitamos ir a esta puerta. ¡No! ¡Acaba de salir Smiley Miley! Vean esto. Y nos va a llevar directo a esa olla. ¡Uy! Gracias, Picolina. Estuvo súper cerca. Casi. Casi éramos comida frita. Hola, chicos. Ahora Picolina está peleando contra Dom Dom y Smiley Miley. Pero ha llegado la bebé de Picolina. Y vean esto. Está ayudando a su mamá. ¡No! La acaba de tirar. No puede ser. Esto ha enfurecido a Picolina. Toma la Dom Dom. ¡No! Smiley Miley se ha despertado. ¡Viene la bola! ¡Toma eso! ¡Perfecto! Hay que aprovechar eso. Tenemos que ir por el cuarto donde vino. Y tenemos que colocar... Ok. Tenemos que colocar el código correcto. Vean. En las letras. Y ese es Bam Bam. Ok. Hay que encontrar todas las letras y colocarlas en cada casilla. Para que se active ese botón de ahí. Ok. ¡Perfecto! Tenemos la primera. Tenemos que hacer esto rápido porque Picolina está sola peleando contra Dom Dom y contra Smiley Miley. Que espero que siga. Que siga todavía noqueada. Ok. Se ha cerrado la puerta. Tenemos tiempo. Nos hacen falta la mitad de las letras. Y vayan a dejar en los comentarios sus teorías acerca de si Happy Frank fue el que le hizo eso a los bebés de Picolina y de Quatch Peoples. Yo no lo creo. Creo que no se ve tan malo. Pero uno nunca sabe. Así que vayan a comentar si creen que fue Harry Mary, si fue Shook Shook o si fue Happy Frank. Y vamos a descubrirlo. Y vamos a descubrirlo, yo creo, ya en el próximo video. Ok. Nos hace falta una letra. ¡No! ¡Smiley Miley ha entrado! ¡No puede ser! Solamente nos faltaba una letra, chicos. ¡Una letra! ¡No! Casi nos atrapa. ¡Uy! ¡Toma eso! ¡Bien, Picolina! ¡Estamos a punto de hacerlo! ¡No puede ser! ¡No! Están golpeando mortalmente a Picolina. ¡Vámonos! Nos hace falta una letra. Tenemos que ir por ella. ¡Vamos! ¡No hay tiempo! Ok. La N. La N. Tendría que estar por acá en algún lado. ¡Aquí está! Ok. Vamos a colocarla. Y ahora sí. ¡Perfecto! Lo hemos colocado. Ahora sí, chicos. Vamos a activar ese botón y descubrir lo que hay en este pequeño guardito. ¡Una poción! ¡Una pócima! Seguramente hará más fuerte a quien lo tome. No tengo idea si se lo vamos a dar a Picolina o a Happy Fran. ¿Ustedes qué dicen? ¡Hala, chicos! ¡Vean esto! Picolina está muy mal herida. Y nos está diciendo que salvemos a su bebé. Ok. No quiere la poción. Quiere que se la demos a la pequeña bebé para que se ponga a salvo. Ok. Vamos a hacer esto. Sí, chicos. Hemos revivido a la pequeña Picolina. Pero ahora, ¿qué es lo que pasará con la mamá? Y bueno, chicos. Así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de la aplicación y dejar su pedazo de like. No se pierdan los siguientes videos porque descubriremos el secreto de Happy Fran. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.